Buenas tardes a todos, soy Ana Trisca, gerente de marketing y comunicación de AT Sistemas y para mí es un placer daros hoy la bienvenida a este webinar que en el día de hoy va a tratar sobre entrega continua y escalabilidad de un e-commerce con Amazon Web Services. Durante los próximos minutos vamos a compartir con vosotros cómo conseguir un rendimiento óptimo y la continua disponibilidad del canal de venta online aprovechando las ventajas de la nube y a un coste razonable, es decir, con costes directamente relacionados con la demanda. Realizaremos una demo en este webinar basado en plataforma e-commerce Magento y sobre infraestructuras Amazon Web Services. Si os surgen preguntas, ya desde un punto de vista logístico, comentaros que vamos a dedicar después de la presentación y de la demo 20 minutos para que podamos compartir las preguntas que nos hayáis hecho llegar a través de la funcionalidad preguntas y las iremos contestando una a una. Pues bien, vamos a empezar y os vamos a presentar a dos expertos de AT Sistemas. Desde nuestra sede de Madrid tenemos aquí a mi lado a Sergio Lecuona, líder técnico de nuestro centro experto en cloud. Sergio es ingeniero superior informático por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene más de 10 años de experiencia en nuestro sector y es Solution Architect Associate Certified por Amazon Web Services. Desde Barcelona, desde nuestras oficinas de Barcelona contaremos, vamos a contar con Alex Beltrán, señor developer de nuestro centro experto en e-commerce. Alex es Magento Certified Developer y tiene más de 10 años de experiencia como desarrollador y administrador de sistemas. Pues bien, sin más vamos a comenzar y le voy a pasar la palabra a Sergio que es el que va a arrancar con la presentación. Buenas tardes. En este webinar vamos a tratar de explicaros cómo adaptar una arquitectura de e-commerce, en este caso Magento, sobre el cloud de Amazon, sobre Amazon Web Services. Vamos a tratar de explicar cómo aprovechar al máximo las capacidades que tiene para permitir que nos podamos centrar en potenciar el negocio. Vamos a ver cómo implementar los servicios ofrecidos por AWS y tratar de mostraros de manera práctica cómo usar los mecanismos de integración continua o cómo autoescalar la plataforma automáticamente de manera que nos adecuemos la capacidad a la demanda que vayamos necesitando. ¿Qué tratamos de lograr con esto? Pues aprovecharnos de las capacidades de Amazon y de su modelo de responsabilidad compartida en las áreas sobre todo de conformidad y seguridad. En este modelo delegamos en AWS toda la responsabilidad, tanto de gestión como mantenimiento, seguridad, todo lo derivado de hosts o redes físicas o la capa de virtualización. Por tanto, sólo va a ser nuestra responsabilidad el manejo que hagamos de estos servicios, de los datos y todo aquello que se cueza dentro de nuestras instancias. Por otro lado, vamos a aprovechar los mecanismos de automatización de cambios y puestas en producción para reducir al mínimo las intervenciones manuales, reducir esfuerzos, tiempo, necesidad de recursos y esos habituales puntos de fallo. ¿Cómo de importante es esto? Pues es la clave para conseguir que ese 80% que veis en la gráfica y que antes dedicábamos a seguridad, a hardware, a sistema operativo, a las redes físicas, se convierta en un porcentaje mínimo y que el anterior 20% que antes dedicábamos a innovación se convierta en tiempo, recursos y esfuerzo que tenemos disponible para lo importante que realmente es optimizar, innovar el negocio y mejorar nuestro comercio electrónico. ¿Y qué ventajas ofrece la arquitectura que os estamos proponiendo en Amazon Web Services? Pues por un lado nos va a permitir ser más ágiles. Los cambios de configuración se automatizan y se aplican sobre las intervenciones sin que tengamos casi actuaciones manuales. En segundo lugar, nuestra plataforma está preparada para que se modifique fácilmente. Podemos añadir o quitar servicios y componentes que consideremos necesarios. Podemos añadir si queremos más elementos de cacheo, podemos añadir elementos de seguridad, relays de correo, lo que creamos conveniente. En tercer lugar, la plataforma es dinámica y reactiva a la capacidad que recibamos, como veremos más adelante, ya que nos va a permitir escalar horizontalmente y nos garantiza reducir los costes porque nos ajustaremos siempre a la demanda. Y ya por último, el entorno es autónomo a la hora de detectar y corregir los problemas en las instancias de Magento. Si alguna de nuestras instancias de Magento llegara a fallar, se destruiría automáticamente y se reemplazaría por una nueva que empezaría a dar servicio. Y llegado a este punto, cedo la palabra a mi compañero Alex para que hable en concreto de Magento. Hola, buenas tardes. En esta diapositiva os voy a comentar las novedades que tiene Magento, Magento Digital Commerce. Magento Digital Commerce es una versión totalmente nueva de Magento. Es una completa suite para el e-commerce. Una solución omnicanal y que ofrece una mejor escalabilidad preparada para la nube. Permite usar sistemas de caché de forma sencilla y también se ofrece la posibilidad de segmentar la base de datos transaccionales y de catálogo. El back-office está orientado al negocio. Está totalmente renovado, a diferencia de Magento 1. Un panel totalmente renovado, amigable e intuitivo. Y una interfaz más accesible desde el móvil. Además, con la incorporación de BlueFood como gestor CMS, Magento Digital Commerce tiene la posibilidad de crear páginas de forma dinámica y sencilla arrestando componentes con drag and drop. Aunque ahora está disponible como módulo aparte, BlueFood vendrá integrado desde la versión 2.3. Durante el pasado año, la empresa Magento también compró la empresa RJ Metrics para pasar a ofrecer el servicio como Magento Business Intelligence. Otro producto de Magento nuevo es Order Management para la gestión de pedidos. Aquí cederé la palabra a mi compañero Sergio, que explicará la arquitectura ABS que hemos utilizado para la demostración. Aquí podéis ver la arquitectura de nuestra tienda online en Amazon. No os asustéis por todos los cubos que se ven aquí. Vamos a tratar de detallarlo por capas. En la parte de abajo, si empezamos por donde veis a nuestro customer, al cliente, tenemos un cubo con un 53. Se trata del servicio de Amazon Root53, el gestor de dominios y DNS, donde podremos traducir los dominios públicos que utilizan nuestros clientes a los endpoints de los servicios de Amazon. Por detrás de él tenemos CloudFront, el servicio de CDN, la caché distribuida, y que nos servirá para servir al cliente tanto el contenido estático como el dinámico. Ese contenido estático se sirve desde el cubo azul que se ve a la izquierda y que pone Static Content. En verdad es un bucket de S3, el servicio de almacenamiento masivo de Amazon, que es un servicio que nos garantiza una disponibilidad de nuestros datos del 99,99% y una durabilidad de 99,999 hasta 11,9. Es decir, que casi nos garantiza al 100% que no vamos a perder información. Además, el coste es muy bajo y no hace falta que aprovisionemos capacidad. Simplemente vamos pagando y ocupando según necesitemos. A su derecha, con un dibujito azul, está el Elastic Load Balancer, el balanceador de carga, que sirve para distribuir tráficos sobre nuestras instancias y descubrirlas automáticamente. Digo descubrirlas porque por debajo, sobre la flecha amarilla, están precisamente esas instancias donde está instalado el Magento y es un grupo de autoescalado que creará y destruirá instancias de manera automática según nos vayamos adaptando a la demanda. Por debajo, los cubos con la M y la S. Es nuestra base de datos como servicio de Amazon, el RDS, y está en una configuración de Multi-AZ. ¿Qué quiere decir esto? Las zonas de disponibilidad de Amazon son realmente datacenters independientes dentro de las regiones. Están alejados geográficamente entre ellos. También sirve para los grupos de autoescalado que he comentado antes. Las instancias están repartidas entre ellas. Y eso permite que tengamos, además, una cierta capacidad de Disaster and Recovery. El cubo rojo de la derecha es un Redis, un servicio que ofrece Amazon dentro del Elastic Catching, donde podemos elegir entre Redis o la configuración de Memcatch, y que aquí usamos para configurar tanto cache de páginas como el almacenamiento de sesiones. El resto de componentes de la izquierda que veis, donde está el Developer, CodeCommit, CodePipeline y CodeDeploy, lo dejo para más adelante durante la presentación porque es el proceso de integración continua que explicaremos. Os presentamos la demo que vamos a hacer. En un primer momento vamos a explicaros este proceso de integración continua, usando en este caso el CodePipeline, el CodeCommit y el CodeDeploy, y luego haremos una segunda demo en la que mostraremos cómo se autorrecupera y escala el sistema. Aquí cedo la palabra y el control a Alex para que haga el cambio que queremos desplegar. Como este proceso tarda unos minutos, vamos a realizar un pequeño cambio ahora. Vale, de aquí, de la página que tenemos de demostración, voy a cambiar el color del Navbar, y lo voy a realizar ahora, mientras seguimos con la presentación. Una ruta... Es una plantilla que tenemos, que hemos hecho una medida. Y vamos a ponerla de color rojo. Y ahora volvemos a la raíz. Voy a hacerlo directamente. Y aquí... En este caso, como solo tenemos esto, no pasa nada. Pondremos un comentario, ponemos webinar, tema, 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 aunque ya tenemos muchos cómics similares. Y ahora copio los credenciales. En este caso se podría usar directamente SSH, habiendo almacenado las credenciales y la clave, pero lo voy a hacer con credenciales. Vale, vamos a verificar. Que realmente es así. Comics. Vale, demo webinar. Perfecto, pues ahora ya tendríamos... Habríamos empezado el proceso de despliegue. Te cedo la palabra, Sergio, para que continúes. Vale, este es el mecanismo que vamos a probar. El CodePipeline, que lo veis en medio con un cubo negro, es un servicio de Amazon que permite orquestar los despliegues, los distintos pasos. Vamos definiendo estos pasos en los que se van a ver involucrados el resto de servicios. Que en este caso aquí tenemos el CodeCommit en azul y el CodeDeploy en gris. El CodeCommit no es más que el repositorio de código de Amazon Web Services. El desarrollador en cuestión sería capaz de hacer commit de su código directamente contra este repositorio, como haría con repositorios tradicionales. A partir de ahí, el pipeline va a detectar esta nueva versión que ha despegado Alex y va a dar comienzo al proceso de despliegue ejecutando su segundo paso, en este caso el CodeDeploy. Este servicio coge el código y utiliza un fichero de configuración llamado AppSpec en formato YAML donde le definimos la estructura de la aplicación y una serie de pasos a ejecutar, los hooks, donde somos capaces de definir las acciones o scripts que queremos ejecutar durante nuestro despliegue. Estas acciones y el código las ejecuta sobre el grupo de autoescalado que tenemos detrás o sobre aquellas instancias a las que pongamos el tag que nosotros definamos para desplegar, si queremos, sobre instancias fuera del autoescalado. Le paso a Alex y vemos cómo se va ejecutando este proceso. Aquí vemos una imagen del CodePipeline, cómo está ejecutando el proceso de empaquetamiento del código para poderlo después procesar con CodeDeploy. Ahora vamos a revisar el código, que es lo que vamos a empaquetar. CodePipeline lo que hace también es empaquetar el archivo como zip o como un tag y lo copia en S3. Incluso podríamos llegar a descargarlo. Aquí tenemos nuestro commit para verificar que todo está bien. Para tener una integración continua dentro de este circuito de CodePipeline, podríamos incluir CodeWilt, que en este caso podríamos realizar las pruebas de calidad, realizar un compilado del código para comprobar que todo está correcto y luego pasarlo a CodeDeploy. Mientras realizo este proceso voy a explicar el archivo que ha comentado mi compañero Sergio, el app spec, donde se ejecutan los hooks que se pueden ir programando durante el proceso de despliegue. Este es el archivo app spec, llaman, que es necesario siempre para realizar este despliegue. En este caso le hemos dicho las carpetas que queremos copiar al directorio del servidor web y los permisos que va a tener cada carpeta. Es necesario para que no tengamos problemas luego al generar archivos o al navegar por el sitio web. Y aquí, al hacer el after install, ejecutaremos los procesos necesarios para que se despliegue correctamente Magento. Magento, iremos a revisar el código, scripts y previsións. Aquí tenemos los comandos que se usan en Magento para realizar el deploy del contenido estático, compilar Magento en el caso de que sea necesario y hacer un flux de la caché para que se vuelva a generar toda completamente. Vamos a ver, pipeline. Vale, veo que aún está. En nuestra instancia EC2 hemos usado el Amazon Linux que tiene como en los repositorios. Y hemos usado Nginx y PHP FPM para procesar los archivos PHP y lo hemos optimizado para tener el máximo rendimiento. Vale, mientras se realiza el cambio paso a explicaros lo que va a suceder durante la segunda demo. En esta demo de autoescalado, como comentábamos, vamos a probar esa capacidad de elasticidad que nos permite adaptarnos a la demanda mediante la creación y destrucción de instancias de manera automática en función de unos umbrales de carga de CPU. Nosotros vamos a definir el número mínimo y el máximo de instancias. Con el número mínimo conseguimos asegurar que, por ejemplo, siempre tenemos dos instancias para que aunque una de nuestras instancias sufra una incidencia, durante el proceso de reemplazo siempre tendremos la otra y garantizamos la continuidad del negocio. Con el número máximo ponemos un techo al número de instancias que se pueden crear. Aunque esto parezca ilógico, es necesario por evitar que, si sufrimos, por ejemplo, algún tipo de ataque de denegación de servicio no esperado, se nos creen instancias de manera descontrolada, lo que podría llegar a suponer un problema para nuestro presupuesto. Así que es bastante aconsejable siempre poner un número coherente para la carga que debería tener nuestra tienda. Y luego hay un número de instancias deseado, que se llama, que es el que va fluctuando en función de esos umbrales automáticamente y va marcando el número de instancias que deberíamos tener para que el grupo de autoescalado las crea o destruya. Vamos a revisar si... El tiempo oscila entre 5 y 8 minutos, aunque también depende del momento de carga. Aquí ya se está realizando el despliegue. Podríamos ver el proceso, los hooks que se están realizando. Un momento que se me ha escondido la pantalla. Aquí. Y aquí veríamos los hooks y cómo se van lanzando. Ahora está en este proceso, que es el install. Luego el after install, que es donde realizará la copia de Magento al directorio del servidor web. En este panel, el del grupo de autoescalado, podemos ver los parámetros de los que os hablaba antes. Si veis, ahí aparece en el número mínimo, máximo y deseado de instancias que he comentado. Y para este webinar hemos configurado un valor mínimo de uno y un máximo de dos. Esto no es aconsejable dejarlo así en entornos de producción, por lo que comentaba de que si nuestra única instancia sufre una incidencia y se autorrecupera durante esos minutos que tardan en recuperarse, perderíamos el servicio. De manera que para este webinar sí nos sirve, pero recordad que lo suyo es poner un mínimo de dos. A la derecha veis las zonas de disponibilidad de las que hablaba. En este caso estamos desplegando sobre dos zonas de disponibilidad y un par de parámetros que nos permite controlar el comportamiento del servicio, como son el health check grace period y el default call down. Esto nos permite, el health check nos permite no chequear las instancias durante X segundos tras arrancar para evitar terminaciones accidentales porque, por ejemplo, igual no ha terminado de arrancar nuestro magento antes del primer chequeo y podríamos terminar la instancia accidentalmente. El otro, el cooldown, permite controlar que no se lancen nuevas acciones de escalado, de eliminación o creación, después de la anterior, demasiado rápido para controlar los escalones en los que vamos creciendo. Además, abajo veis las dos alarmas que hemos comentado y que definen las acciones de escalado. La de arriba es la alarma para eliminar instancias cuando la CPU, en este caso, baja del 30% durante 300 segundos. Y la de abajo es la política de crear las instancias, que en este caso la tenemos al 60%, el umbral de CPU, bueno, al 80%, perdón. En todo entorno y en función del comportamiento de la tienda, por si vendemos a picos o tenemos un tráfico continuado, tenemos que encontrar el umbral exacto que nos permita escalar a tiempo ante las posibles cargas de asistencia de clientes a la web. Una funcionalidad que no hemos comentado es que también podemos escalar de manera planificada, no solo automática. Es decir, que si sabemos que, como por ejemplo este fin de pasado con el Black Friday, vamos a sufrir, ojalá, una ola de clientes y de ventas, podemos anticiparnos y crear instancias de manera planificada antes del evento para estar listos cuando empiece. Al final, todo se reduce esto a tener siempre la capacidad alineada con la demanda, ni más ni menos. Vamos a ver si ahora sí ha terminado. Vamos a hacer una validación de los archivos estáticos. Vamos a hacer una validación de los archivos estáticos para ver el cambio del navbar. Esto se podría programar directamente desde el app spec, con el script, con la línea de comandos de Amazon que se puede instalar en Linux, que en la versión Linux OS ya viene instalado de forma que fuera automático. En este caso lo hacemos manual para mostrar el proceso. Pasamos a las preguntas mientras vamos viendo el cambio, que lo dejaré en pantalla. ¿Se puede hacer algún otro repositorio que no sea CodeCommit? Sí, se puede usar cualquier tipo de... Bueno, aunque realmente se está usando CodeCommit, porque la demostración es Amazon, se podría usar con CodeCuril cualquier... Por ejemplo, S3, GitHub o recientemente BitBucket. Sin problema, no habría ningún problema para usar otros terceros. De acuerdo. Más preguntas de orden técnico. Si el código necesita compilación, ¿qué hacemos? Mediante CodeBuild podríamos garantizar procesos de compilación tanto Java como Python, Node o integración... y se podría llegar a integrar con el código, con el circuito de CodeCommit. Más preguntas. Tenemos unas cuantas más. ¿Qué otras condiciones de escalado se pueden establecer? Te la paso a ti, Sergio. Sí, esto es para mí. Aquí hemos visto el escalado según la métrica de uso de CPU. También se podría utilizar, si tenemos colas de mensajes SQS, por la longitud de las colas, podríamos usar, como hemos dicho, además del escalado automático, el escalado planificado o escalado por pasos en las que según vamos aumentando la capacidad del autoescalado, podemos ir modificando esos umbrales para adecuarnos a las capacidades que estamos teniendo. En principio serían esas las opciones de autoescalado. Vale. Tenemos otra pregunta que está un poco relacionada con la que teníamos anteriormente. ¿Podemos integrar algún tipo de test funcional durante las pruebas? Alex, Sergio, ¿me la contesta? Si quieres, yo. Podría contestarla yo mismo. Sí, se podría realizar, tal como hemos comentado con CodeBuild, se podría integrar, sobre todo en este caso Magento, un proceso con Composer para realizar compilado, empaquetado y testeo. Podemos añadir pruebas funcionales de integración, de test de calidad, etcétera, etcétera. Más preguntas. Por nivel de auditoría, necesito, comenta este asistente, guardar los logs y no perderlos si la instancia muere. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, sobre los logs, una solución habitual suele ser automatizar la subida de los logs a CloudWatch. Desde ahí podemos incluso usarlos para indexar sobre el servicio de Elasticsearch y explotar nuestros logs desde Kibana, que viene integrado, o poner nuestra propia solución de logs, como podría ser Greylog. Y en cuanto a auditorías, lo suyo suele ser subir estos logs al S3, el mismo que hemos usado para los estáticos, pero con la configuración privada para que no sean accesibles. Y ahí, estando en el S3, incluso podríamos configurar alguna política de ciclo de vida para moverlos a Glazer. Glazer es el servicio de almacenamiento de Amazon en el que tenemos una latencia mayor para recuperar ficheros, pero el precio de almacenamiento es muy bajo. Así que es ideal para temas de guardar información por auditorías. Gracias, Sergio. Más preguntas. ¿Cómo garantizáis que...? Dime, ¿querías comentar algo más? Sí, como tendría que hacer otro despliegue para que vuelva a aplicarse el diseño, la modificación que he hecho, lo que vamos a hacer es hacer la prueba de estrés directamente. ¿Vale? Para que mientras haciamos las preguntas veamos cómo se está desplegando una instancia. ¿Vale? Que simplemente la activo. Dejaré la pantalla de las instancias y veremos cómo yo iré actualizando y veremos cómo se va actualizando, cómo se levanta una instancia cuando sea necesario. De acuerdo. Simplemente lo lanzo ahora con Jota Meter. Y aquí, en esta pantalla, iré actualizando yo y veremos cómo se crea una nueva instancia cuando llegue al pico del 80%. Podemos seguir. Muy bien. Bueno, pues como comentaba, la siguiente pregunta decía, ¿cómo garantizáis que no vais a perder la información de la base de datos si sufre una incidencia? Está para mí. Esto es para ti, Sergio. Muy bien. Sí. La arquitectura que hemos descrito, como habíamos comentado, está en multi-AZ. Es decir, que tenemos un master y un slave deseparados geográficamente. En caso de que nuestro master sufra una incidencia, automáticamente se levantaría ese slave. Bueno, y si no es una incidencia y es por mantenimiento, también. Y en cuanto a mantener backups de la base de datos, RDS, el servicio que hemos utilizado de base de datos relacional, por defecto permite hacer snapshots automáticos una vez al día. Eso no significa que nuestra pérdida de información vaya a ser de hasta 24 horas, porque esos snapshots se pueden restaurar a cualquier punto en el tiempo con periodos de 5 minutos. Y si aún así eso no es suficiente para nosotros, siempre podemos planificarnos nosotros dumps manuales de nuestra base de datos y almacenarlos en el S3 para garantizar que no los perdemos. Gracias. Otra pregunta. Estoy dejando las preguntas, que hay alguna pregunta de tipo, digamos, de negocio que está llegando, pero bueno, las estoy dejando para el final. Otra pregunta de tipo técnico. ¿Por qué es necesario el Redis? No sé, ¿quién la contesta? ¿Qué pregunta, Alex, Sergio? ¿Puedo contestar yo lo que afecta a la parte a lo mejor de Magento? Aunque Magento ofrece la opción de implementar Varnish, puede ser útil para un alcance local y para solo una máquina. Y hay que tener en cuenta que la escalabilidad elimina el caché de las páginas generado en una máquina local y las sesiones. Con lo cual, para evitar este problema que haría que tuviéramos distintas versiones y distintas sesiones en distintas instancias, se usa Redis de forma externalizada. Aquí, Sergio, puede a lo mejor explicar un poquito más a nivel técnico Redis. Sí, Redis lo hemos añadido, como decías, como caché externa. Y si me permitís darle un poco la vuelta a la pregunta, es por qué hemos añadido otra caché, además del Redis, que es el CloudFront por delante. Sí, además nos estamos adecuando a la carga, igual no haría falta. Hay que tener en cuenta que mientras que Amazon tiene tres regiones en Europa, 16 creo que eran en total ahora mismo, tiene 30 puntos de presencia solo en Europa de CloudFront. Y creo que son más de 100 o 100 ahora mismo a nivel global. Esto nos permite acercar el contenido cacheado a ese borde, que es del que tanto se habla ahora, y que es el punto más cercano al usuario final. Entonces, aunque pudiésemos servir el contenido desde nuestra plataforma, servirlo desde los puntos de presencia de CloudFront nos permite reducir la distancia entre el usuario y el dato. Así que, además, nos ofrece una lista de parámetros para poder cachear también contenido dinámico en función de las cabeceras, añadirnos otras cabeceras, definir tiempos de vida del contenido cacheado, o incluso servir contenido por SSL, con los certificados de Amazon. Por eso, el no utilizar solo Redis o incluso añadir un Varnish y poner la capa de cacheo de CloudFront por delante. Muy bien. Tenemos más preguntas. ¿Cómo escalaríamos el servicio de base de datos? ¿Es necesario crear clusters o las propias capacidades del servicio de Amazon son suficientes? Para mí también. Para ti también. Sí. El servicio de base de datos no puede autoescalar de la misma manera que lo hacen las instancias EC2. Pero lo que sí podemos hacer es crearnos read replicas de las bases de datos y adecuar nuestra aplicación para que sea capaz de diferenciar dónde tiene un data source de escritura y dónde tiene uno de lectura. De esta manera, podemos crear read replicas y aligerar la carga de nuestra base de datos evitando que el máster pueda llegar a caer. Si aún así queremos ir un poco más allá, podemos llegar a migrar desde una base de datos relacional tipo MySQL, PostgreSQL, como estamos viendo aquí, a Aurora, la base de datos de Amazon que nos permite más flexibilidad a la hora de crear read replicas e incluso esos read replicas de Aurora sí que pueden llegar a convertirse en un máster si lo consideramos necesario. Y si queremos simplemente utilizar la que estamos utilizando aquí, el RDS, siempre podemos escalar verticalmente que es un simple reinicio y con el multi-AZ garantizamos que no perdemos el servicio durante ese escalado vertical. Muy bien. Alex, ¿cómo lo llevas? Mira, sí quería comentar que en este caso, como tenemos puesto que solo hay una instancia para poder hacer la demostración, entramos en la web y ahora vemos que, como estoy haciendo yo peticiones constantes, nos da un error y ya es correcto porque así lo necesitamos ahora para hacer la demostración y como vemos aquí, está haciendo el pico de 80% que lo tenemos puesto en 5 minutos y en breve empezará a hacer un escalado. En situación normal tendríamos dos instancias, una instancia más grande o el servicio Blue Green, que si quieres explicar, Sergio, lo que es. Sí, a ver, Blue Green es una de las capacidades que tiene el CodePipeline para realizar despliegues en instancias que están fuera de nuestro balanceo, fuera del servicio de producción, de manera que podemos testear que el despliegue ha sido correcto en esas instancias antes de continuar con el paso a producción a las instancias reales. Bastante útil para aunque hagamos pruebas previas al despliegue, siempre conviene asegurarse hacer un segundo paso de comprobación antes de terminar de despliegar en el mundo real. Vale. Bueno, son 5 minutos de ciclo de pruebas, con lo cual está aún realizando. Si quieres pasar a las preguntas de negocio mientras esto lo vemos ya al final. Efectivamente, estoy comprobando si no llega ninguna pregunta más de tipo técnico, no es el caso por el momento, con lo cual tenía aquí unas cuantas preguntas de tipo más de negocio reservadas que nos han ido llegando al principio. Una pregunta es ¿cuánto se tardaría en implementar un magento estándar? Alex, esta es para ti, seguro. Sí, el tiempo de implementación puede variar según los requisitos, pero un proyecto estándar puede estar cerca de los 5 meses, teniendo en cuenta el diseño, maquetación y reuniones previas. También dentro de esta fase de desarrollo está configurada la parte de arquitectura de Magento, que en este caso Sergio podía explicar el proceso. Sí, nosotros en entornos similares podemos llegar a, venimos tardando igual entre 2, 3, 4 semanas en implantar la infraestructura, teniendo en cuenta que no solo vamos a levantar servicios, sino que habitualmente hablamos de pruebas para encontrar estos casos de autoescalado y los umbrales para que sea más rápido que lo que estamos viendo ahora en la demo. También hacemos pruebas para ver hasta dónde debería escalar, plantillamos el entorno usando herramientas de infraestructura como el código, como si hay CloudFormation, Terraform, es decir, que nos vamos a esas semanas que he indicado, pero porque no solo estamos haciendo 4 clics para levantar servicios. Bien, una pregunta relativa a costes, ¿qué coste podría suponer un entorno como este, como el que estamos viendo en Amazon Web Services? A ver, es verdad que la traía preparada porque siempre lo preguntan, es un punto crítico el tema de los costes. He mirado como referencia a un cliente que tiene un entorno similar a este que estamos mostrando y el coste mensual se le iba a unos 500 dólares mensuales, 600 porque contrataba el soporte business de AWS pero me gustaría decir que esto no hay que tomarlo como un dato exacto sino como una referencia porque lo que tenemos que tener claro y hemos tratado de explicar durante el webinar es que en Amazon siempre pagamos con el modelo con la filosofía del pago por uso más los costes son dinámicos como os he explicado y en función de qué dimensionamiento tengamos en cada momento vamos a pagar más o menos. De todas formas Amazon permite que reduzcamos estos costes a través de algunos mecanismos. Uno es la reserva de instancias. Si tenemos claro qué instancias necesitamos qué familia de instancias necesitamos Amazon nos permite hacer un pago por adelantado ya sea en las EC2 o en el RDS y reservarlas a uno o tres años. De esta manera vamos a reducir los costes considerablemente. En el ejemplo que os he dado por ejemplo de este cliente reservó un año las instancias y bajó de esos 600 dólares que os comentaba a unos 400. Hizo una reducción de más o menos el 35% al mes. Una estrategia habitual que suelen hacer los clientes es reservar las instancias mínimas que queremos en nuestro grupo de autoescalado porque sabemos que esas siempre vamos a querer tenerlas arrancadas y no reservar más allá y utilizar instancias on demand para las que se creen durante los autoescalados si crece la demanda. Hay otro mecanismo para reducir costes que es usar por ejemplo el uso de spot instances las instancias de subasta que son instancias que se crean cuando su coste baja de un umbral que define un mercado de subastas que tiene Amazon sí que es verdad que las reducciones pueden ser de hasta el 70 o 90% en el precio pero como nunca sabemos cuándo vamos a poder disponer de esas instancias acaban estando orientadas más al procesamiento de imágenes cálculos de Big Data y cosas así. Una pregunta que especifica algo más sobre los costes y que dice si los costes están en estos costes ¿están incluidos los de monitorización de Amazon? En los que hemos ido contando no la monitorización de Amazon suele funcionar por el si usamos monitorización detallada o no en CloudWatch que suele ser tener métricas en 5 minutos un minuto y el número de veces que subimos logs o que hacemos peticiones a CloudWatch para representar las métricas no está no está incluido pero sí que es verdad que estamos hablando de pocos dólares en un entorno creo que en un entorno de no mucha carga pero normal creo que andábamos por 5 o 10 dólares al mes de monitorización. Vale. Otra pregunta sobre precios y costes por confirmar comenta este asistente si tengo por repositorio GitHub de Amazon Web Services solo tendría que emplear CodePipeline y CodeDeploy ¿cierto? Según su experiencia ¿cuál suele ser la media del precio por uso de estos servicios? En cuanto al coste realmente solemos en las cotizaciones solemos solemos despreciar la el número de peticiones que se hacen para despliegues lo único que consideramos es el almacenamiento del código si usamos CodeCommit no sé si lo pagamos y hay aplicaciones que sí que pueden ocupar pero no es un coste considerando lo que luego cuesta la infraestructura por debajo no es un coste realmente importante y respecto a usar el Pipeline si usas GitHub sí podrías añadir como hemos dicho el CodeBuild si es un código que tiene que estar compilado o si quieres hacer algún tipo de testeo pero CodeBuild directamente permite como input de código GitHub desde la configuración otra pregunta ¿en qué clientes habéis implantado plataforma e-commerce en Amazon Web Services? bueno no sé si podemos dar el nombre de esos clientes en todos los casos pero Sergio comentanos un poco qué casos de éxito tenemos entonces sí que es verdad tenemos por ejemplo un caso de éxito muy importante en el sector del retail de la moda pero aquí lo siento mucho por temas de conciencia ya no puedo dar el nombre del cliente también hay un cliente del que por desgracia tampoco puedo dar el nombre pero en el sector de la venta de cupones y sí que es un caso de éxito público el grupo Yulia por ejemplo ahí sí que sí que lo ponemos como ejemplo y podemos mencionarlo ¿y con qué plataformas e-commerce han sido en cada caso? el que no he podido dar el nombre el primero siquiera Magento y el segundo es una adaptación de Magnolia para convertirlo en una en una en una en una en una tenemos una pregunta que nos pregunta justamente si tenemos experiencia implementando y configurando escalabilidad con PrestaShop y si es así pues que parece ser que existen algunos problemas a la hora de gestionar el contenido estático de este podemos contestar a esta pregunta entiendo que no tenemos experiencia realmente en PrestaShop no caigo lo que sí tenemos experiencia es los problemas con estáticos a la hora de autoescalar no sé qué problemas habrán encontrado exactamente tendría que consultar sobre el caso concreto de PrestaShop pero sí que por ejemplo cuando hay problemas con estáticos hemos utilizado el Elastic Fire System que es el NFS de Amazon para alojar los estáticos de manera compartida entre todos los nodos así aunque durante el arranque de las instancias en autoescalado en los scripts de arranque hacemos que se monte ese EFS que al final es un NFS pero de Amazon y alojamos ahí todos los estáticos lo que sí hay que tener en cuenta que ese EFS tiene una durabilidad muy alta un SLA muy alto pero si cometemos un error manual no tenemos backup o sea que ahora mismo creo que la semana pasada Amazon sacó el File Sync que permite sincronizar ese EFS con otro EFS y podríamos automatizar los backups de nuestros estáticos también quizá habría que ver si es aplicable a PrestaShop pero sí que hemos aplicado esta solución de acuerdo como puntualización a nivel de PrestaShop que yo sí que he tenido experiencia en desarrollo en PrestaShop también habría que ver la capacidad o el número de peticiones que estemos teniendo en ese PrestaShop porque a lo mejor hay que hacer una previsión de que a lo mejor no supera la capacidad del propio PrestaShop tiene en este caso entraríamos a lo mejor que había que valorar la migración a un Magento por ejemplo por el tema de peticiones no tengo los límites sí que es verdad que yo me he encontrado en algunos casos problemas y lo hemos solventado sobre todo externalizando estáticos fuera de la instancia más allá de eso tampoco podría dar mucho más detalle pero sí que tendríamos que ver que nuestro e-commerce no esté saturado porque estemos teniendo muchas visitas muchos pedidos muchos artículos etcétera si quieres tomo la palabra porque ya he terminado de hacer el escalado perfecto además no parece que por el momento haya más preguntas con lo cual estupendo veamos la demo vale pues aquí vemos que nos ha creado una instancia más que he parado ya la rampa de visitas para que no siga escalando y vamos a ver nuestro e-commerce bueno es pasado los 5 minutos de que no haya peticiones se eliminará automáticamente esta instancia vale y aquí lo tenemos otra vez funcionando habéis visto que ha dado un error porque no teníamos el e-commerce operativo y ahora volvemos a tenerlo ya online que como hemos dicho ya teniendo en cuenta como plantearemos todo esto no debería haber cortes y después de 5 minutos esta primera instancia será destruida automáticamente para ahorrar costes aquí vemos que ya está bajando el consumo y con esto ya habíamos visto la prueba autoescalado bueno pues tenemos una propuesta de valor en el ámbito de e-commerce bastante completa además de trabajar con tecnología magento como os hemos mostrado en esta demostración lo hacemos también con tecnología de Salesforce Commerce Cloud con tecnología de IBM WebSphere Commerce y con la de Oracle Oracle Commerce a estas soluciones de e-commerce pues vamos según la necesidad añadiendo otras soluciones que complementan la propuesta soluciones de pago de pasarelas de pago de gestor de contenidos de soluciones de marketing automation o de big data tenemos también un centro experto en el ámbito de UX para toda la problemática de experiencia de usuario y también un centro experto en el área de desarrollo de aplicaciones móviles por tanto todos estos centros expertos el de e-commerce el de cloud del que pertenecen por un lado Alex o Sergio pues se unen también a las competencias de los centros expertos de UX de mobile y de gestor de contenidos bien pues terminamos este webinar y simplemente comentaros que ha sido grabado con lo cual dentro de unos días lo subiremos a nuestro canal YouTube de AT Sistemas si tienen cualquier pregunta adicional pues simplemente envíenos la pregunta al correo genérico de marketing arroba atsistemas.com o si quieren aclarar alguna pregunta que no les haya quedado del todo completada pues envíenos por favor esas dudas y sin más pues agradecerles su asistencia y esperar que puedan volver con nosotros a uno de nuestros próximos webinars que vamos a organizar en las próximas semanas adiós buenas tardes